muy buena noche mi gente de youtube integra de todo lo que me escucha un saludo para toda mi gente dándole gracias a dios por un día más para traerle lo que son los pronósticos y la base revelativa para mañana sábado 13 6 del 2020 mi gente activa de nicaragua costa rica hondura panamá chile guatemala el salvador cuba estados unidos república dominicana vamos a lo que son mis pronósticos pero antes que nada saludando a la gente de florida con el número 31 dado como 13 31 también cayó como 3 en tercera en la loteca pueden estar pueden estar pendientes a esa lotería de florida también señores no sé si se acuerdan antes de empezar la lotería dominicana como callan mi número ahí en florida hasta hoy tres días corrido a veces nos enamoramos de la lotería señores en amor es el del resultado que tengan no de la lotería dos de las mejores lotería de florida y nueva york y le tiran cualquier número yo le agregaría nueva york real nueva york y florida a mi cálculo y lo teca no es que no salgan para otro lado pero son las que más apariciones hacen y si en la noche iría a jugar jugaría la quiniela palde un saludo para celia la señorita del sazón mágico sin más pérdida de tiempo vámonos con el número 36 que seguimos en seguimiento sigue fuerte este número ese 3-1 3-1-13 3-1 en florida y 3-1 en la biblioteca en tercera ese es su compañero del 3-6 creo que eran los dos primeros números 3-6 y 13 eran mis dos números fuertes del cálculo de mis pronósticos si con la vibración 6 para mañana para el de 6-0-6-60 vámonos con mi segundo seguimiento que sigue fuerte este también cayó en tercera como 0-9 en la primera 90-0-9 90-0-9 mucho ojo un tercero 0-2-20 0-2-20 cuarto 92-29 92-29 90-0-9 90-0-2 mi gente le estamos dando seguimiento al 20 y al al 40.04 al 20.02 mañana es el tercer día mañana es el día más fuerte de estos números de estos pales traten de no dejarlo mañana le pueden agregar ese 0.9 que es en Nueva York Nueva York día y noche le pueden agregar ese 0.9 que me da cálculo para Nueva York también 40.04 20.24 0.2.24 0.2.20 27.50 92.00 0.2.20 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 que ver los supermercados como 13 49 y ese 799 7 cuidado con este 90 que tenemos no le gusta le gustan le gusta convertirse de 90 le gusta volverse un 60 y la vibración es 6 para mañana así que se fue volvó en 60 0 6 en 90 la base la base 7 3 3 9 9 3 3 7 hay dos números repetidos el 7 3 3 3 y el 3 9 9 3 alrededor el centro 9 8 4 9 o sea c 93 3 9 está tres veces está aquí está aquí está aquí dos veces 3 9 9 3 y vuelve hacia aquí 9 3 9 34 4 5 5 3 3 9 9 8 83 79 en el centro par de 9 y par de 3 7 8 así señores que mucho ojo la gente que estamos siguiendo el palecito para nueva york así señores que mucho ojo la gente que estamos siguiendo el palecito para nueva york y el número 20 le dije que le pongo a agregar este 0 90 lo pongo a agregar como 0 9 o sea que para nueva york nos gusta el 09 40 y el 20 está en su etapa fuerte para mañana porque es su tercer día así que ya ustedes saben señores compartan el vídeo denle like y yo sé que mañana hay explosión para mañana si Dios quiere saludos a todos mis gentes de los manguitos ya tranquilos y déjenme algo de mango por ahí saludos a todos mis gentes de los 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 gentes de los